Anaí vive un momento bastante duro a nivel de salud junto a su familia. Te contamos de qué se trata todo esto y por qué la ex rebelde estaría pidiendo oraciones a sus fanáticos. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final para que puedas enterarte de toda esta noticia que está conmocionando a todos los fanáticos. Amigos, la actriz que le dio vida a Mia Colucci en la serie de rebelde se ha apropiado de todas las tendencias en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales porque está una gran incógnita hace más de tres días de qué está sucediendo realmente dentro de la familia de Anaí con su esposo y con sus dos hijos. De hecho pues todo esto se incendió específicamente el día lunes 4 de enero en el momento que el senador le dice a todo su equipo de trabajo que van a cesar relaciones presenciales por un largo periodo de tiempo ya que su salud pues estaría bastante crítica. De hecho amigos lamentablemente pues ya existe el rumor de que el senador salió positivo a la afección respiratoria y pues que tuvo que ser ingresado de forma de emergencia al hospital ya que las complicaciones pues se estaban agravando cada día más. De hecho pues este político presentaría síntomas desde hace mucho más de 15 días como dolores de cabeza, fiebre bastante alta y sobre todo dificultades al momento de respirar. Esto definitivamente pues puso muy preocupados a todos los fanáticos de la familia que realmente no podían esperar a un anuncio de la mismísima Anaí sobre todo cómo estaban sus pequeños y también pues si ella había sido contagiada de esta enfermedad que es tan preocupante. Después de unos largos días de espera pues el día de hoy Anaí se pronunció a través de su cuenta de twitter con el siguiente mensaje para dejarnos un poco más tranquilos a todos. Muchas gracias por sus mensajes y cariño. Los cuatro estamos bien siguiendo las indicaciones médicas. Sé que estamos en sus oraciones y se los agradezco de todo corazón. De hecho pues fuentes muy cercanas a la familia han revelado que la decisión que tomó Anaí pues es alejarse junto con su esposo y también sus dos hijos. De hecho pues la única persona, el único miembro familiar de este grupo estaría saliendo positivo es el mismísimo Manuel Velasco. Los hijos están completamente bien de salud hasta la mismísima Anaí. De hecho pues ella comentó que Manuel está alejado en una habitación completamente distinta y ajena a la de ella y a la de sus dos hijos. De hecho amigos pues también les quería comentar que la última vez que se le vio a Manuel Velasco de forma pública fue el pasado 26 de diciembre del momento que se llevó a cabo el concierto de la reunión de todo el equipo de Rebelde. Un evento que fue esperado por más de 10 años. Aquí vimos al político con un cubrebocas, con guantes. Realmente pues él sí tenía como bastante seguridad. Sin embargo es muy probable que en aquel momento en el que él estaba acompañando a su esposa pues ya estaría presentando algunos síntomas y aún así fue hasta el lugar donde se encontraba pues un grupo bastante grande de gente. Amigos lamentablemente pues la mismísima Anaí y el ex gobernador de Chapa El 17 de diciembre tuvieron una pérdida muy grande ya que partió de este mundo el abuelo de él ex gobernador y de hecho a Anaí le tenía pues un cariño completamente enorme y escribió el siguiente mensaje para él Sus hijos, sus nietos y bisnietos le estaremos siempre agradecidos por tantos años de amor y cariño que nos dedicó durante toda su vida. Fue el mejor abuelo. Muchas gracias a sus amigas y amigos que lo acompañaron y estuvieron pendientes de su salud. Gracias infinitas a todos por sus mensajes y sus palabras. Dios te reciba en sus brazos abuelito. Siempre vivirás en nuestra memoria y en nuestros corazones. Para ellos pues fue una gran pérdida así que atravesar esta situación pues es bastante preocupante para todos los miembros de su familia y sobre todo sus fanáticos. Actualmente pues Anaí nos comenta que por favor sigamos muy pendientes y orando por toda su familia para que pronto este momento tan épico pueda cesar. Los invito pues a contarme qué opinan ustedes acerca de todo este tema aquí en los comentarios. Si ustedes han escuchado algún otro rumor al respecto acerca de Anaís y de su familia pues aquí los leo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Clause.